Bueno, pues estamos aquí en Las Jarillas de Tembleque con Gonzalo y José Carlos que nos van a explicar un poquito cómo es la caza de conejos con hurón ahora este año que ya se implaga, así que cuéntanos un poquito cómo es Pues mira, nosotros hacemos descaste de conejos con hurón y redes porque han aprobado licencias porque se comen la siembra de los agricultores y más que nada pues quitar algún conejo que otro Sí, los que se puedan, pues... ¿Y este es el hurón? Este es el hurón. ¿Cómo se llama? Este es el encargado de sacar los conejos de las madrigueras Se llama Marcial. Marcial, pues bueno. ¿Lo vas a meter ahora? A ver Vamos a meterle a ver qué tal se le da Pues nos explicas un poquito, a ver... Estos son capillos que son las redes donde se van a enredar el conejo para después cogerlo Se supone que ahora si todo va bien saldrá por alguno de estos, ¿no? Hay que darle tiempo para que él los encuentre, los huela y hay que estar en silencio Aquí en contra, no, aquí es que hay ángulos malos que... No, ya salió por aquí Toma, toma Está buscando aquí Tranqui, pasa por aquí Sí, nuevo, sí Si he visto algunos agujeros, madre mía No, ya se pierde ahí, ya está Mira, sale ahí Cogele Bueno, pues esta vez no había suerte Bueno, estaba aquí colocando, ¿cómo dices que era el capillo? Estos son capillos Redes, capillos Te he preparado un documento yo Del que vas a poder sacar Está bien escrito y bien... Bueno, pues eso luego lo vemos De la página de acá Y te lo voy a pasar porque ahí vas a poder documentar o... Según pongas el vídeo, pues... Aquí la última vez que estuvimos, sacamos uno Ahí te explico, ahora sí que... Venga, vale, bueno, yo estoy grabando todo Luego ya recortaré lo que sea Claro, aquí es más fácil Aquí hay dos o tres bocas Se supone que si hay alguno... A ver si no te he puesto Estoy guardando a este Bueno, me he puesto... Ponle... Ponle... Esto es un capillo O rey Para capturar el conejo Sin matarlo Si, el bicho se mete por un lado y si sale por aquí pues ya la tenéis. ¿Eso qué es que no? ¿O todavía puede que sí o qué? Ya se la ha recorrido entero, ya se la ha recorrido. Bueno, pues nos hemos trasladado a otra zona, a ver si aquí hay más suerte, en los tarais estos de las Jarellas. Aquí hay mucho poco menos, ¿no? 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 No, 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 no. Normalmente suena así el patalón. El catalón. Pero uno en ese patalón no le hace. ¡Eh! ¡Allí, allí! ¡Cógele! ¡Cógele! Bueno, pero hemos cogido uno. Es grandecito, ¿no? No, es medio ponedillo. Mediano. Hay que poner el pie, pues a ver si salen luego más por aquí. Claro, que fácilmente haya más. Bueno, pues este ya lo hemos cogido. Es medio conejo. Suena por ahí. A lo mejor... No, pero es el bicho solo. Tráete la jaula, tío, y así ya que lo grabe... Mira, mira, a ver si... Bueno, sale... ¡Mira! ¡Toma, bichito! ¡Toma, bichito! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo ataca el bicho! ¡Mira! ¡Mira! No va a atacar ahora. No va a atacar ahora. Voy a quedar bien ante la cámara. No vaya a ser que... Venga. Ahora se pasa por encima del hitono, no le muerde. Venga, déjale, déjale, no le va a hacer nada ahora. A ver si es que está ahí pendiente de que ha olido más. De que ha olido más, déjale. Este le vas a guardar a la caja, ¿no? Sí. Venga, pues vamos. La traigo toda que está acá, va, va. Antes que la bajo. Pues ya está, pues a ver, ya ha salido Marcial. Mira cómo sale. Marcial ha salido con los labios pintados de rojo. Porque había un conejito que se le ha resistido. No ha querido salir. No ha querido salir y la ha tenido que matar. Las garras. Mira las garritas como las tiene llenas de pelos. Y los morritos pintados. Vamos, que ya ha merendado, sí, sí. Ha merendado, ha merendado. El conejo está de culé. Muy bien, pues nada, le guardamos y ya está. Conejón. No, 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 no. Cocha este grande. ¡Ay! ¡Ey! ¡Me cago en la derecha! ¡En la derecha! ¡Estamos en la derecha! ¡Bueno, por favor! ¡Odio, que burro! Es el más grande que la derecha Todavía te mueres Ahora, está muerto abajo Pero tiene unas tetas Tiene unas tetas Es una hembra ¡Mamita! ¡Bueno, bueno! Estas en el barco Estas en el barco Estas en el barco Si Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!